Hola Lucas, ¿qué pasó? ¿En serio no vienen por eso? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya me andan quemando. ¿Qué pasó? Ay, es que mi, neta, yo quería ir porque sabe que yo amo diseño, pero hoy toca entregar el dominó, entonces yo creo que nos vemos mañana, mañana sin falta. Claro que sí, mañana me tiene ahí presente, con todo. Sí, bien, vueltas las. Eh, es de tema. Tema en relación con la clase. Objetivo es preguntar a los primeros componentes en la de la clase. En la clase de 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 la clase. Bien. 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 Bueno. Bien. Bien. Gracias. Siéntese. Pongan atención. ¿Qué es lo que van a cotizar? Necesito... ¿Por qué no revisaron? ¿Por qué no revisaron? Por seguridad de todos... No sé a dónde se las tuvo que guardar, señor. Me preocupa. No me tengo que decirle, señor, si iba a hacer un chiste acá. No, oiga, paro. Tira la vida. Yo me veía la suena. ¿Qué es? No, no, no. Ah, sí, espérame. Tengo buenas palabras. Yo tengo dos palabras. A ver, oigan, oigan, oigan. Regresen, ¿vale? No siempre vamos a estar trabajando con el stencil, ¿va? Eso es básico para que aprendan didáctico y todo. Ahora ya viene en serio. Se va a revelar el banco que ustedes tienen. Y para poder hacer revelado necesitamos seri-chromes y cromáticos, ¿va? De ese punto que compren un seri-chrom de un litro, ¿vale? Un micromato de 250. El micromato es color naranja o amarillo, ambas, ¿va? Y el seri-chrom es una cosa que es azul. ¿Puede que decimos? Este es el plan de trabajo, señor. Para que... ¿Puede el color? El seri... El micromato es como color amarillo, como naranjita, ¿vale? Y el seri-chrom es como leche, como alcohol, pero azul. Para que eso sea una solución. El seri-chromato se revela y ya se está completamente en el micromato. Y eso es lo que va a pasar. Vale, entonces, necesito que compren un seri-chrom y un micromato entre todos. ¿Es muy caro? ¿Es muy caro? ¿Es muy caro? No, entre todos. No es muy caro. Este... La verdad es que no sé en cuándo esté, pero estaba cotizando cuando... Cuando hice el plan de trabajo, estaba cotizando y los dos eran... Los dos estaban como en 300 pesos. Las dos cosas estaban en 300 pesos, aprobó. No sé en cuál es el... Bueno, lo chequé en línea. Entonces, ustedes me sienten, señor. Vale, entonces, este... No creo que les salga tan caro porque son muchos. Incluso lo que podríamos hacer... Déjenme checar. Lo comparten con Santiago. Y entre Santiago y ustedes lo compran. Sí. O lo compran ustedes solos. Pasa primero. Tocaría un poquito. Nada más el libro tocaría un poquito. Para que el rey entre más. ¿Sí? Depende también de cuánto tiempo. Puede ser llamados. No, no llegué a crédito. Bueno, necesito llegar a crédito. Vale. ¿Vale? Entonces, necesito... Necesito, por favor, que lo coticen. Porque para el inicio del siguiente bloque, vamos a empezar a trabajar con él. ¿Va? Ahora, cuando lo compren, es muy importante, por favor, que no les dé la luz. ¿Vale? Es fotosensible. Entonces, cuando lo compren, lo echan en una bolsita de esas de... De papel. Ajá. Y lo envuelven bien. Y se lo traen en vuestro. Nada de que lo anden bien, lo ponen así. ¿Vale? Porque es fotosensible. Entonces, en cuanto le pega la luz a esa cosa, no nos sirve. ¿Estamos claros? Sí. ¿Sí? Vale. Y coticen. Se me olvidó poner ahí. Este... Tinta Serilustre. ¿Vale? Vamos a usar Serilustre. Que sean dos... De los chicos, ya conocen el tamaño. ¿Vale? Que sean dos golpecitos por todo el grupo. ¿Les parece? Colores distintos. No van a ver negro y negro. ¿Vale? Si ustedes quieren comprarse su Serilustre aparte, ya está bien. ¿Vale? No van a ver. El Serilustre... ¿En cuánto le salió la Caltex? 70 pesos. 70 pesos. Eh... Debe estar más barato la Serilustre. No sé. No sé. Para mí me está fácil. Lo dieron. ¿Ah, sí? ¿Sí? ¿Ya se puede? A ver, me la enseñan un rato. ¿Qué va? Sí. ¿Vale? ¿Estamos claros? Empiecen a cotizar, por favor, porque ya en el siguiente bloque empezamos con lo divertido. ¿Vale? ¿Vale? Por favor, prepárense y vámonos al taller. ¿Vale? Prepárense cosas. ¿Vale? ¡Señor Lucas! Me va a tener que mandar impresiones de sus globos, por favor. ¿Qué va a tener que mandar un rato? No sé. ¿Vale? Por favor. ¿Vale? Si. Como. Si. ¿Proló? No sé. No. No sé. No sé. No sé. Gracias. 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 por eso los normales bueno, tú has hecho impresiones en el logo parece que a ver si tienes dudas escriben los anchaques ¿Lukas? no, no hay Lucas escriben los anchaques por favor haz una impresión chiquita señor Lucas por eso el tanto trabajo decía que hicieras tu esténcil del tamaño de tu logo el diseño debe ser del tamaño de tu logo ¿vale? 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 ¿cuál está ahí? ¿vale? 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 Gracias. 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 Gracias.